Música Yo antes buceaba, pero buceaba sin cámaras y nada Y luego, este... Había unos... unos amigos Oye, pues ¿qué vamos a llevar a la cámara? No, pues yo tenía una cámara submarina chiquita Así, una Sony chiquita Y luego poco a poco me fui comprando Más cámaras, ¿verdad? Porque siempre me gustó desde chiquillo la fotografía Pero nunca había trabajado manualmente Y por ejemplo, en este tipo de fotografías Lo que se pierde mucho es el color rojo Entonces tenías que poner el filtro Y una bola de cosas Y todo, así en PC Ya somos amigos de... De la... Pues bueno, das de cuenta Que nos juntamos mucho en Cancún En este... En el último que hicimos fue en el... En todo el Mar de Cortés, ¿verdad? Hay uno de ellos que es muy bueno Que se llama Luis Javier Sandoval Entonces, es el que me ha enseñado muchas cosas Y... Sobre todo para... Para el buceo A eso se dedica ¿Sí? A eso se dedica Y he tomado workshop con él A varias partes Esa foto... Tuve mucha suerte Porque... Fue una foto que se tomó A las... Cinco y media de la tarde Y fue el último que salió... Salió del... De ahí de la... De la jaula Ya se estaba... Oscureciendo Ya los rayos estaban... Así como están ahorita ¿Verdad? Y entonces este... Tuve la suerte de... De que como era el último Este... Me podía mover yo... Adentro de la jaula Y poder sacar la cámara de... Por lo... Tiene unos agujeros ahí ¿Verdad? Para poderla sacar O a todos los... Los stroke Dentro de... De... De todas las fotos que tomamos Pues se hace cuenta Que no nos enseña Y a muchos... Les gustó esta Bueno, este concurso Se llama... Este... Oasis... Fotocontest Es italiano Entonces ellos... Hace... Los nueve jueces Primero hacen la selección Que son muchas fotos Son como... Son varias categorías Veinte fotografías Del total De todas las fotografías De todas las categorías Estas están... Este... Seleccionadas Entre las veinte finales Pues estoy orgulloso De que les... Pues que desde Dos mil quinientas Tres mil Cuatro mil fotos Oye pues Ahí hay una A esas... A esas... Aparte que... No nomás a mí me gustó Sino me gustó A la demás gente De... De muchas fotos Que... Que también subieron Que ya habían sido seleccionadas Pues me gusta... Sí me gusta La adrenalina De los tiburones Y este... Y... 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 Porque mucha gente Tiene miedo Pero no... No debes tener Tanto... Tanto miedo Bueno pues este es Mi hobby preferido Porque he tenido Otros hobbies también ¿Verdad? Pero... Pero... No... Este me ha llamado Mucho la atención ¿Verdad? Porque... Porque siempre Estás aprendiendo algo No es algo rutinario Es algo rutina Gracias.